... Último tramo de nuestras agronoticias de hoy, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Agrónomo Tabarea Guerra, exhortó a redoblar esfuerzos en el combate de la fiebre aftosa. Si bien desde enero del 2012 no hay presencia viral de aftosa en el cono sur, el jerarca instó a no bajar la guardia en la prevención de esta enfermedad. Durante la conferencia de prensa que se cumplió en la sede de la Secretaría de Estado en las últimas horas, Aguerre insistió en la necesidad de que exista un alto involucramiento de todos los actores que están relacionados con esta campaña. En este sentido recordó los perjuicios ocurridos en Uruguay tras el foco de aftosa que se desató años atrás. Asimismo destacó lo que significa para nuestro país mantener un buen estatus sanitario principalmente por la imagen que transfiere hacia los mercados. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para en primer lugar reconocer y valorar la responsabilidad y el compromiso que a lo largo de estos 13 años después del último episodio de la aftosa han tenido en primer lugar los productores de este país y su involucramiento con la campaña de vacunación. El reconocimiento a todos nuestros servicios sanitarios por lo logrado pero sobre todo resaltar que si bien es cierto que llevamos 10 años sin foco, sin actividad y hace varios años que no hay actividad en la región eso no es razón para reducir el esfuerzo y el compromiso. Y no es razón porque este país conoció etapas donde pareció eliminado el riesgo dejamos de vacunar y así no fue. Y muchos años, mucho dolor, mucha pérdida y mucha deuda mucho proyecto y mucho desarrollo quedó postergado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la inversión desde el punto de vista de la innovación asociado a un episodio negativo como fue el último episodio de la aftosa. Muchas veces en los últimos 3 años nos han preguntado ¿hasta cuándo vamos a vacunar? Y la respuesta ha sido siempre la misma. Ahora, menos que nunca, dejaremos de vacunar siendo la cadena cárnica uno de los principales fuentes de trabajo y de producción y de desarrollo en este país. Uruguay no puede darse el lujo de correr el mínimo riesgo en ningún momento dejar de atender la posibilidad de esta enfermedad cuya importancia económica está centrada en acceder o no acceder a determinados mercados. El problema no es el impacto productivo de una enfermedad como la aftosa, el problema es acceder o no acceder a los mercados. Y si algo ha demostrado Uruguay en los últimos años es permanentemente mejorar su inserción internacional. Cada vez tenemos más mercados. En este momento estamos trabajando, como me informaba en los últimos días el doctor Mucio, fuertemente para avanzar en nuestro intercambio técnico en materia de acceso a mercados con Japón. Justamente los procedimientos y las formas de vacunación están dentro de los elementos del análisis de riesgo que dicho país realiza. Pero más allá de Japón hemos conquistado el resto de los mercados. Corea, somos el primer país del mundo con vacunación que accede a vender en Corea. Mercado de Estados Unidos que muchos de nuestros competidores no pueden tener.